Cada primero de agosto, las comunidades quechua y aymara de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú celebran el Día de la Pachamama en honor a la Madre Tierra. Pero, ¿por qué? Hoy, Pichiquen te lo cuenta. La celebración apunta al agradecimiento, la solicitud y la bendición de los diferentes elementos que brinda la Pachamama. El acto reside principalmente en hacer ofrendas y rituales con varios elementos dedicados a la Pachamama. La ceremonia se basa en el Aini, o principio de reciprocidad de la cosmovisión andina. En los rituales de origen quechua de Argentina, las ofrendas por lo general son comida, alcohol, cigarrillos y chicha, que se colocan en una olla de barro que luego se entierra. Mientras, los participantes toman mate o bebidas alcohólicas y se atan en los tobillos, muñecas y cuello unos cordones de hilo blanco y negro confeccionados con lana de llama, con el fin de evitar el castigo de la Pachamama. ¿Y vos? ¿Conocías estos rituales? Dejanos tu comentario y te leemos.